El Fiat Juventud El Fiat Juventud El ala pivota notó 4 de 4 en triples Eran los mejores minutos del 4 verde y negro Que estaba inmenso también en defensa Gracias a la figura de Sitafa Sabané Que en esta larga jugada Le pone dos taponazos a Blagota Sekulic Sabané se fue Hasta los 14 puntos y 5 tapones Los locales iban lanzados hacia la victoria Y con esta acción de fantasía de Sergi Vidal Conseguían su máxima diferencia Al inicio del último cuarto 10 puntos de ventaja Pero en el momento más crítico Iberostar Tenerife sacó su mejor juego 0-12 de parcial Para darle la vuelta al electrónico Sin embargo Los de Saulo Amaldon Supieron reaccionar al final Impulsados por la potencia de Sitafa Sabané Dimon Males sentenció la línea del tiro libre La sexta victoria consecutiva de un Fiat Juventud Que acaricia el sueño de la Copa del Rey ¡Un, dos, tres, queña!